Presunta delincuencia organizada, suena muy cabrón, nada más de leerlo yo hasta se me pararon los pelos. Fíjate que eso es previo, eso es de la Fiscalía de la República, porque nosotros sostenemos que esas empresas realmente no llevan a cabo obras de edificios inteligentes, sino más bien son las lavadoras de los moches. Por lo tanto, hay prestanombres, es toda una red. Entiendo que al igual que Jorge Romero Xochitl ocupó a sus familiares, esposo, hijos, en fin, hijas, no sé. Entonces eso es lo que la autoridad debe determinar, pero estamos hablando que son comportamientos equiparados a delincuencia organizada desde el momento que estamos hablando de esta red de prestanombres. Entonces es lo mismo que hizo Genaro García Luna cuando aquí le desbloquea la corte, la ministra, gracias a la intervención de la ministra, las cuentas a su prestanombre, que es su esposa. Lo mismo hizo Mauricio Toledo, el hermano, era el papá, la mamá, en fin, desafortunadamente. Lo mismo hizo también el de Pemex, este Lozoya, entonces es una forma típica por la que tratan de ocultar su peculio a través de sus cónyuges o familiares, sus seres queridos. Es lamentable, pero ese es un comportamiento que se equipara a crimen organizado, a delincuencia organizada.